Chucky, Chonaca Nos sentimos bien Hemos hecho las cosas bien Y a ver que Que pasa ahorita Fue difícil la verdad Equipos fuertes Acá en esta liga Pues si fue difícil No mas Igual somos puro Que no tengamos confianza y así Para toda la banda de Chonaca Y para la esquina de Cate Caracheros Bati Manuel Pues en el torneo entramos a la mitad Entramos con diez partidos menos Nada mas perdimos uno Pero pues jornadas que eran la doble En cuartos de final sacamos el primer lugar En semis al tercero Y pues aquí estamos no? Así que a darlo con todo Si bueno yo creo que este Pues el camino fue difícil Pero pues estamos aquí es una final No se juega del diario Y pues a ganar no? Ah pues este Lo mismo de cada fin de semana Que pues hay que divertirnos Y hacer lo que mejor sabemos que es jugar a la pelotita No intentar nada nuevo a darle Y este pues Ojalá y Dios crea y se nos den Ah pues a mi familia a mi madre A los papás de todos mis amigos A los que pues son foráneos Y pues ellos que espero que lo vean en algún momento Y pues para mi padre, mi madre Y toda mi familia y amigos Yo pues a mi papá este A mi mamá y a mi familia que me viene a apoyar Y a toda la bandita del alto Y el salvante dice Vámonos Vámonos Que arranca el primer tiempo Gran final dominical Entre Xonaca y Talachero La cobertura de este Número 2 Defensa del conjunto de Talachero La pelota elevada El cabezón que no llega Le puede pegar el remonte El cambio de juego No llega la pelota Si aguanta La puede compartir Ahí en corto para Davila Prefieren filtrarse Prefieren cambiar de dueño El balón que viene Hacia frente Amortigua con el pincho Regresa el histórico Le puede pegar Mete el centro Buena pelota La engancha como Dios Se le queda alargada No termina cortando Erick Y le va a dar salida el conjunto Atención que hay bandita Que queda trenzado En el robote le queda del fondo Y le da viada Y le da puente La torre Roba para Carrasco Carrasco para Nahual Nahual tiene espacio Avanza Nahual sigue Nahual Entrega la pelota para Carlos Carlitos Llega Carlitos Carlitos Encierra Carrasco Cepilla Ahora avanza por el medio No la viene Viene el veinte Avanza Rey Junior El disparo No, no, no Aparte del conjunto De Cenaca Vamos a ver Juega y aparece otra vez Se le guarda Ahora por el control El Cenaca Avanza el Rey Junior Pelota por el costado Saca el disparo Ahora llega para Ale La va a reventar La va a reventar Divide el balón Dice que no salió Corta el Nahual Se tiene Carlitos Carlitos de espalda Juega y toca Eleva el balón para el Nahual En el fondo Sin problemas Se queda con el esférico Tiene y viene el avance de Tarachiros Le da viada La tiene ahora Carrasco Carrasco va Sigue va contra David Carrasco se impone Viene el centro Pelota larga para Carlos Carlos hace piernas Quema el esférico Vamos a ver Tuca se apoya Puede pegar el disparo Que llega a medio campo Le queda Carrasco Y así suena desde Puebla Yair Mendoza Pusa Y así suena desde Puebla Yair Mendoza Porque la buena competencia La baja David ¡Con la bola! ¡Va! 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 ¡Revienta el fondo loco! ¡Va por la ti! ¡Viene! 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 ¡Viene Bati! ¡Bati le pica! ¡Va! ¡Va! Carrasco 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 ¡Carlitos! ¡Va! 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 Se la vena la K23 ¡Atención Caubal! El disparo que queda del rebote Le puede pegar David Engancha David Sigue David ¡Lotre cuerpo! ¡Cierra Davila! Hacia atrás para el piraña El piraña la filtra Llega David, engancha David Sigue David, cortaba Dávila Pelota para el loco, piraña de primera Sin piraa Qué buena Bombón Jardito para Mati, Mati Venga Mati, Mati Toca hacia atrás para Carrasco Viene a tocar la pelota Venga nuevamente para Sipo Así que para Eric Cambio de ruido Mati toca la primera Llega con más Carrasco 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 El piraña Y ahí Se me empieza Tocas hacia atrás Centro para el loco Engancha de primera El piraña Salud Salud Jonathan Sí, juega para el loco Viene el loco Cambio de juego Exquisito Va a encontrar el juego Le puede pegar Saca el disparo Que simplemente pasa Por encima Revienta la pelota La trata de componer El cabezazo Casi se nos mata Carlitos Llega el balón Ahora Carrasco Carrasco La ganó Sigue Carrasco Juega para atrás Carlitos ¿Qué es lo que puede hacer Carlitos? Es como que se salta Se equivoca la ferida Carrasco Carrasco Engancha Se le traba el balón Lo marcan dos La puede dejar Juega para Dávila Dávila toca Por el compás Mario la quiere Mati prefiere Campo Después llega Carrasco ¡Venga güey! ¡Venga güey! La bola Escafando Igual la presiona ihn se equivoca Colta de primera Carrasco La barrera, ¡Atención! ¡Bien dispara! La pelota en el contrarremate que no llega, intenta cerrarse, le escapa Se va a acabar el partido ¡Gol! 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 ¡Se acabó! ¡Gol! 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 Bueno, antes que nada, un aplauso para todos los que participan, los que pasaron ¡Gol! 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 Y así suena, desde Puebla, Yair, Mendoza. ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.